Estaba jugando al Black Ops 1, y al ver el filtro de amarillo Piss, que tenía este un poco oscuro y deprimente, decidí intentar hacerlo más vivo usando el Resade. Por cierto este es un menú mod de Karkomi, dejaré sus links en la descripción. Si me agacho tanto y lanzo granadas es por accidente, los botones de graduación son los mismos que de agacharse y lanzar granadas. Ahora se va a usar el Resade. Este programa es una especie de configuración de presets, con el cual puedes modificar y jugar con varios aspectos gráficos del juego, más bien con los shaders, colores, contrastes, balances, brillo, y otros elementos. Nuestro señal en efecto de cómica. Nuestro señal en efecto de cómica. Se ven aquí con los Hearth devices. ¡No se ven aquí con los Hearth devices! ¡Fuid! ¡NOOOOOO! ¡El malo pequeño pequeño que me haces como... ¡NOOOOOO! Me encanta la atmósfera Ukedan, aunque claro es un poco saturado y no lo podría aguantar mucho tiempo, debo admitir que se ve muy vivo todo. Solo observen a Quick Revaí. ¡Bellísimo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡o ver! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si sabes cómo modificar ciertos valores podrías lograr resultados interesantes, divertidos, bonitos, curiosos, etc. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno, si te ha gustado el video, me gustaría contar con tu like y suscripción, que no cuesta nada. Eso me ayuda a saber que el contenido es de su agrado, y animarme a hacer más y mejorar en calidad. Espero tengan un buen día, pasenla bonito.